Hay que decir que el día lunes se volvieron a juntar en el marco de la reunión de paritaria docente autoridades del Ministerio de Educación, autoridades del Ministerio de Hacienda y los gremios que conforman el Frente Gremial Docente. Exactamente, hubo una nueva propuesta. Obviamente los gremios decidieron, y como lo hacen habitualmente, volcar a las bases esta propuesta y tienen hasta esta noche para poder definir si aceptan o no esta nueva propuesta por parte del Ejecutivo Provincial. ¿Quién habló en este sentido? Vamos a escuchar a la Secretaria General de Atex, Rosa Petrovich, e integrante obviamente del Frente Gremial Docente, que nos cuenta detalles del encuentro y cuál podría llegar a ser la perspectiva con respecto a este ofrecimiento. Más allá de considerar que todo sigue siendo insuficiente en este contexto de crisis, desde Atex y desde todas las entidades del Frente Gremial hemos expresado que nosotros vamos a poner a consideración de los docentes la propuesta nueva o, digamos, mejorada, si se quiere, de la última que había sido rechazada particularmente por el punto que tiene que ver con el reconocimiento y pago de la deuda por la debilidad que representaba, digamos, que igualmente sigue siendo insuficiente todo como decíamos, pero que en esta oportunidad ha incorporado el gobierno un nuevo concepto en el salario docente, una bonificación nueva de 800 puntos exclusivamente para el pago a cuenta de la deuda 2020, de los cuales 500 puntos se pagarían con el sueldo de marzo y los 300 restantes con agosto para percibirse en septiembre, más la pauta para este año de un piso de un 34,6 dirigido al valor del punto, al sueldo en blanco. Adicionalmente, la aplicación de la cláusula gatillo de carácter trimestral es 15% con marzo, un 15% con marzo, bien decía, de la pauta con el subrayado de que el excedente que surja de la inflación que tengamos en el primer trimestre, supongamos que sea de un 12, bueno, ese 3% restante del 15 iría también a cuenta del pago de la deuda, pago y actualización de la deuda, y no se computaría para que sea parte del segundo trimestre. Y para el segundo trimestre lo que tenemos hasta acá es ese 3% que hasta la semana pasada estaba para el mes de mayo, lo trajeron para el mes de abril. Y la nueva discusión, por supuesto, en el mes de julio con la aplicación de la cláusula gatillo. Así que en línea general es esto y es lo que hemos puesto a consideración de los colegas docentes que son los que están resolviendo, digamos, desde prácticamente antes del mediodía, ni bien salimos de la reunión, hasta mañana, martes, a las 21 horas, que tenemos el plazo desde las entidades gremiales para responder al gobierno, que en caso de ser positiva la respuesta de aceptarse, han planteado que liquidarían, digamos, en complementaria para que se pueda cobrar el incremento de marzo con los sueldos del mes de marzo o bien lo más próximo posible a él. Y en caso de rechazarse continuaremos con las medidas de fuerza, que son las que estamos llevando adelante a partir de este lunes también y por toda la semana, digamos, como está resuelto. ¿Todo lo que implica esta nueva propuesta beneficiaría activos y apasivos? Sí, sí. La propuesta abarca absolutamente en todos sus términos a los docentes activos y jubilados. Y el caso del nuevo concepto, la bonificación, digamos, exclusivamente para el pago de la deuda, queda incorporado definitivamente al salario docente y a su vez, cada vez que se actualiza el valor del punto, también se actualiza, digamos, esta bonificación, al igual que las otras que son por puntos, ¿no? ¿Cómo tomaron esta nueva propuesta teniendo en cuenta que anteriormente el gobierno como que había advertido que iba a terminar la negociación? Bueno, la verdad que nosotros no podemos menos que destacar que más allá de la insuficiencia que todo sigue representando, es un avance logrado por los únicos protagonistas de esta cruzada por los salarios dignos, digamos, que viene de tanto tiempo a esta parte, pero particularmente en lo que hace a este año con la docencia movilizada multitudinariamente de activos y de jubilados, tanto aquí en Resistencia como en todo el interior de la provincia, ha hecho posible que el gobierno se moviera de su propuesta original, primero de un 10, después de un 12%, digamos, con montos en negro y una negativa rotunda que duró varias semanas para reconocer la deuda, para establecer el pago siquiera a cuenta, para incorporar la cláusula gatillo, para eliminar los montos en negro, que es lo que hemos ido logrando hasta esta última propuesta, que reitero, más allá de plantear que todo sigue siendo insuficiente, definitivamente representa un paso adelante y es un logro del conjunto de la docencia del Chaco movilizada.